saludos amigos y amigas de la revista de medicina y salud pública hoy estamos a través de facebook live el 13 de mayo ya entrando a la novena semana de la cuarentena el toque de queda en fin todas las medidas para el distanciamiento social y prevenir la propagación del COVID-19 y en esta magna cobertura que hemos tenido en la revista de medicina y salud pública hemos ido por todas las disciplinas médicas para ver cómo están y cuáles son las precauciones así que hoy se une a la conversación el doctor oscar soto raíces reumatólogo quien preside la funda de la fundación de enfermedades reumáticas y además bueno primero el saludo doctor cómo se encuentra hola buenas noches bien gracias un gusto estar acá en el programa claro que sí y siempre es un placer poder por lo menos vernos así verdad de cara a cara aunque sea a distancia porque ciertamente si ciertamente eso es algo que está cobrando su cuota verdad sobre la población y sobre la salud emocional mental y física de todos nosotros quería decir antes de conversar con usted el que también tiene un centro de investigación que muy pronto iremos a visitar que está en san juan puerto rico y se llama el soto raíces mindful rheumatics and medical research group el nombre ya indica verá por dónde va la filosofía suya de una medicina integral pero vamos a hablar un poco de qué son enfermedades reumáticas si realmente las enfermedades reumáticas comprenden un número grande bien grande de condiciones era inflamatoria la mayoría de las autoinmunes en donde ahí incluimos las artritis ya sea artritis no inflamatoria o inflamatoria que son artritis más de las que quizás más hablamos como la artritis reumatoidea pero la más común realmente la artritis pero ahí entra artritis psoriásica la escondritis anquilosante hay por lo menos 100 tipos de artritis distintas descritas pero en esa en ese espectro también entran de soletes de tejido conectivo como el lupus a pasculitis cosas como la osteoporosis será todo lo que es más lo que hacemos básicamente todo está relacionado a músculo esqueletal la músculo articulaciones y ciertamente muchas condiciones autoinmunes bueno y son muchas no sabía que eran más de 100 y pues sabemos verá que muchas de ellas tienen que ver con inflamación en todas esas áreas y le pregunto antes de entrar de lleno en el tema el COVID ha manifestado verá en muchos pacientes agresivamente inflamar todo el cuerpo usted ha visto esos casos en Puerto Rico no los he visto afortunadamente lo que hemos visto en la clínica es que los pacientes de nosotros que muchos de ellos están en medicamentos que son inmunosupresores se tienden a cuidar muchísimo de infecciones y ha sido interesante ver que estos pacientes que están a mayor riesgo de tener complicaciones y si tienen COVID y que sus medicamentos los ponen en teoría en mayor riesgo de contraer la condición como se protegen y se cuidan bien todas las pruebas que hemos hecho de COVID en gente que ha tenido síntomas han sido negativos así que gracias a Dios al día de hoy no hemos visto un solo caso positivo y no tuvo mayores síntomas pero la mayoría de la gente ha sido negativa y es interesante porque el COVID que ha sido un virus ciertamente interesante porque las manifestaciones han sido bien variadas empezamos con un síndrome agudo respiratorio que era lo más que nos preocupaba y nos preocupaba y nos preocupa todavía en pacientes con algunas de estas condiciones porque el lúpus, la artritis reumatoidea, algunas de las vasculitis pueden causar inflamación en el pulmón así que esos pacientes se podrían complicar más de tener ese tipo de síntomas si adquieren el COVID pero ahora estamos viendo otras cosas trombosis que son cosas que vemos a veces con la vasculitis estamos viendo las manifestaciones en niños que ha sido interesantísima eso sería otro tema aparte pero últimamente en las noticias se ha estado hablando de Kawasaki Kawasaki es una condición autoinmune básicamente como una vasculitis que también ven los reumatólogos pediátricos o sea que son es algo que es de origen desconocido pero ahora sabemos que el COVID es una de esas cosas que puede ser el detonante para un evento como el de Kawasaki. Quería comentarle que precisamente hoy ya en Nueva York se acerca a los 90 casos de niños con esa manifestación y ciertamente no sabemos verá cómo va a seguir reaccionando el cuerpo humano ante este vector nuevo que tenemos en el planeta y hay que estar bien atentos. Sí, es interesantísimo cómo se ha ido desarrollando el Kawasaki es una de esas condiciones que niños siempre hemos pensado que puede ser causada por un virus. Claro, ahora lo estamos viendo con COVID y sabemos ciertamente que el COVID lo puede causar en niños pero hemos visto cómo este virus se ha manifestado de distintas formas en distintas poblaciones dependiendo de sus riesgos, de sus comorbilidades o sus otras condiciones que tengan obesidad, hipertensión, diabetes. En niños ciertamente no sabemos exactamente cuáles son los que están más a riesgo pero seguiremos aprendiendo me parece con el tiempo ¿verdad? de todas las manifestaciones y esperemos que de ese aprendizaje que nos viene de todas partes del mundo porque esto es un problema global podamos empezar a ayudar a los pacientes a prevenir ciertas cosas. Claro, en Puerto Rico todavía ¿verdad? No hemos visto esos grandes focos de infección. afortunadamente como usted señala en el comportamiento de sus pacientes al parecer los puertorriqueños han continuado con sus tratamientos y están atendiendo su salud ya sea ¿verdad? con especialistas como usted en el área de artritis reumática y en otras disciplinas también. ¿Qué es lo que ha visto en la oficina durante este tiempo? ¿Y si usted ha dado servicio de manera ininterrumpida? Sí, nosotros hemos seguido trabajando todo el tiempo en principio por el centro de investigación. Nosotros no podemos parar de ver a los pacientes porque tenemos que hacerle sus muestras de sangre, darle sus medicamentos y la otra componente de la clínica de nosotros es un centro de infusión. Así que teníamos la obligación de mantener a los pacientes en sus medicamentos. Cosa que es interesante porque al principio los pacientes tenían mucho miedo de salir de sus casas, de ponerse sus tratamientos, de exponerse y fue un proceso de poder decirle a los pacientes cómo cuidarse, cómo protegerse, darles un poco de apoyo. Hay mucha ansiedad, mucho miedo. Yo creo que ya esa etapa la hemos ido pasando y los pacientes ahora están mucho más cómodos con el proceso. Y le hemos ido ayudando a que entiendan que su condición, si está mejor controlada, ellos están mejor protegidos, más saludables en términos generales. Así que lo importante es protegerse de la infección, pero siempre no abandonar su tratamiento para que se mantenga saludable. Así que hemos seguido trabajando ciertamente algunas consultas, especialmente las de seguimiento, los pacientes quizás que son cosas más simples, las estamos haciendo por telemedicina. Esto se ha vuelto, lo que estamos haciendo ahora se ha vuelto algo que hemos tenido que aprender a hacer de forma más cotidiana y yo creo que quizás va a ser beneficioso en el futuro y quizás lo vamos a tener que seguir haciendo. Y yo creo que ha sido una buena adición a lo que es la clínica porque muchas cosas simples las podemos resolver de esta forma. Claro, yo creo que esa va a ser la nueva norma y creo que conviene tanto al paciente como al profesional porque ya vemos, verá, cómo al adaptar estas medidas los pacientes siguen con sus tratamientos. Por lo tanto, debemos tener una población a menor riesgo, por decirlo así, ¿verdad? No sé si eso es lo que usted le explica a sus pacientes. Ciertamente sí, porque podemos ya entonces hoy en día enviarle su receta electrónica, sus laboratorios y entonces el paciente se mantiene en su tratamiento, se mantiene saludable, podemos evaluar muchas cosas de forma virtual y eso nos ayuda de dos formas. Primero, nos ayuda a que el paciente se mantenga, se adhiera a su tratamiento y se mantenga saludable. Y nos ayuda a nosotros a tener una clínica menos congestionada, ¿verdad? Solamente trayendo los pacientes que le vamos a hacer procedimientos, los pacientes de estudios clínicos, los pacientes que necesitan algún procedimiento en particular. Y entonces podemos manejar todo de forma mucho más segura para todo el mundo. Claro que sí, hay que felicitar de verdad a la clase médica y a todo el personal ahora que se acerca la semana de los hospitales y de todo el personal que elabora en el área de salud porque ciertamente han tenido esa capacidad para adaptarse. Esto fue pues una especie de preámbulo, ¿verdad? Para conocer cómo está operando usted. Pero realmente queremos hablar de los tratamientos más recientes para trabajar con los problemas reumáticos. Y, ¿verdad? Dentro de su especialidad. Así que como estamos en Facebook Live, le voy a pedir al público que si tiene alguna pregunta en el transcurso de nuestra conversación, pues la iremos introduciendo a la medida que sea posible. Así que ya ustedes saben si tienen, si es ya un paciente o sospecha que tiene algunas de las condiciones que va a describir el doctor o quiere información sobre los tratamientos, pues nos puede hacer la pregunta y con gusto la compartimos, doctor. ¿Qué es lo más reciente? ¿Cómo ahora se trata al paciente? Porque yo sé que son más de 100 condiciones, como usted ha señalado, pero en general, ¿cómo ha ido evolucionando el tratamiento? Y lo interesante es que a pesar de que sí, ciertamente son muchas condiciones que son distintas, muchas tienen algo en común. Y es que el sistema inmune pierde su regulación y al perder el control, entonces empieza a atacar el propio cuerpo. Si ataca a las articulaciones, lo llamamos una artritis, si ataca a otros órganos, si es la vasculatura vasculitis, el lupus puede atacar tanto la vasculatura como las articulaciones, como el pulmón, son distintas cosas. O sea que, pero sí a lo que tenemos en común es que tenemos un sistema autoinmune que está fuera de control y los medicamentos quizás que estamos mirando más hoy, usando hoy en día, y los que estamos estudiando para el futuro no muy lejano. Son medicamentos que regulan el sistema inmune, lo que llamamos medicamentos biológicos en su mayoría, que regulan un aspecto en particular del sistema inmune para tratar de volver a que ese sistema inmune vuelva a funcionar de forma más regular. Y ahí tenemos medicamentos inyectables, subcutáneos, intravenosos. Ahora hay otros medicamentos nuevos que también son por boca, pero que también regulan el sistema inmune de forma particular. Todos tienen muchas cosas en común y es que van a evitar el sistema inmune pierda el control. Interesante, en esta época en la que estamos trabajando con COVID, que algunos de estos medicamentos se han estado utilizando para el COVID y se están estudiando algunos de ellos. Por ejemplo, tenemos al menos dos medicamentos para artritis reumatoidea que están aprobados para esa condición que se están estudiando para tratar el COVID. Esto no quiere decir que los pacientes, ¿verdad? No quiero que los pacientes piensen que están protegidos cuando están estos medicamentos. Se están usando en pacientes hospitalizados porque lo que se ha visto es que el COVID, como hablábamos anteriormente de Kawasaki, puede causar una reacción inmunológica donde el sistema empieza a liberar unas proteínas que le llamamos citoquinas. Y es lo que a veces hace que en el pulmón se vuelva la cosa, el cuadro tan complicado. Y cuando llega ese momento que le llamamos esa tormenta de citoquinas, estos medicamentos que bloquean la producción de esas citoquinas o esas proteínas, hacen que entonces se pueda controlar la inflamación en el pulmón, por ejemplo. Y así que hay varios estudios, algunos empezaron, hoy hablaba con alguien del departamento médico de una compañía que empezaron a reclutar pacientes para ese estudio, ayer por cierto, en varios centros en Estados Unidos, en el NIH, para ver si ese medicamento combinado con el otro medicamento antiretroviral que acaban de aprobar, lo están usando en combinación para ver si pueden controlar, evitar que los pacientes lleguen a complicarse, ¿verdad? Y necesiten intubación y ese tipo de cosas. Pero qué bueno que haces la aclaración de que no vaya a pensar el paciente que está tomando algunos de estos medicamentos que va a estar, verá, protegido necesariamente contra el COVID. Quería preguntarle, doctor, sobre las investigaciones que ustedes conducen. Señaló al principio que no han cesado ese proceso. Algunas de estas están subvencionadas precisamente por el NIH, algún organismo de salud a nivel de Estados Unidos. No, la mayoría de los protocolos que corremos, y corremos mucho, ¿verdad? Son precisamente medicamentos, protocolos con compañías que tienen medicamentos nuevos, medicamentos como estos que había mencionado, que los estamos usando para muchos de ellos, algunos están en el mercado ya, pero los estamos usando para otra condición. Y es por eso que se comparte a veces, el medicamento se usa para varias cosas. Por ejemplo, hay un medicamento que está en el mercado para artritis reumatoidea, y una de las cosas que estamos estudiando, por ejemplo, en pacientes de lupus ahora, para ver si ese medicamento también controla los signos y síntomas de lupus. Igual, a veces estudiamos medicamentos como para osteoporosis, que estamos haciendo otro estudio ahora, en donde simplemente lo que estamos es probando un nuevo dispositivo para poner el medicamento. Sí estamos, yo con otra colega, haciendo una propuesta para quizás hacer algo con el gobierno federal, precisamente para estudiar los pacientes con condiciones reumáticas en esta época de COVID, y cómo esto ha afectado estas condiciones. Eso todavía está en la propuesta que acabamos de presentar, así que todavía no sé cuándo vamos a poder hacer esto, pero hay varias cosas. De hecho, el trabajo con la fundación también nos lleva a trabajar con otras fundaciones. Así que en Estados Unidos, hoy también tuve una reunión interesantísima con otra fundación que se llama Global Healthy Living Foundation. Tienen una rama que se llama Cricky Joints, que es la que trabaja con artritis. Y también quieren hacer un proyecto. Están haciendo varias cosas. Están haciendo un registro de pacientes con enfermedades reumáticas. Y esto lo digo una vez para invitar a todos los pacientes que tienen alguna condición reumática a que se registren en este site. Y esto lo pueden buscar en la página de la Fundación Fer, fundacionfer.org. En Facebook, en un website o en Instagram. Pueden buscar en la fundación. Van a ver el link para este proyecto COVID, que es para pacientes con enfermedades reumáticas, por lo que se quiere es recuperar data a nivel de todo el mundo de los pacientes con enfermedades reumáticas y qué es lo que está pasando. Así que estamos colaborando con ellos también en ese proyecto. Y hay proyectos nuevos también para educar a la gente en cuanto a telemedicina, darle herramientas. Así que hay muchas cosas que van a estar pasando que a pesar de que estamos viviendo momentos muy difíciles y ciertamente extraños en muchos sentidos, hay oportunidades para aprender, para crear nuevas formas de mantener a la gente saludable y en eso es en que estamos trabajando. Ciertamente, es el momento de la ciencia. Y en eso pues le felicitamos, porque la información además que se recopile aquí, quizás se podría extrapolar a poblaciones hispanas a través de Estados Unidos y quizás para el propio América Latina, donde quizás tengan menos recursos que los nuestros. Sí, esa es la meta, especialmente cuando estamos en los proyectos que estamos colaborando con Freaky Joints, porque ellos tienen una división que acaba de, apenas tiene un año, pero están creciendo muchísimo, una división para pacientes de habla hispano en Estados Unidos y se han extendido también a otros países como Sudamérica. Así que de aquí en el futuro no muy lejano, vamos a estar haciendo actividades para proyectarlas hacia Estados Unidos y hacia toda Latinoamérica. Pues cuente con la revista de Medicina y Salud Pública para enterar al público de cuáles son los resultados. Sabemos que muchas de ellas van a progresar. Me gustaría regresar al tema del lupus. En Puerto Rico, ¿cuántas personas, si se sabe, padecen y si son más mujeres que hombres? Sí, yo no creo que tengamos realmente unos datos. Estadística. Perfecto. Se piensa quizás como un 1% de la población, para dar un estimado de algunos números que se han visto en el pasado, pero no se ha hecho un estudio demográfico, ¿verdad? Extenso. Ciertamente es una población donde abundan más las mujeres, o sea, mucho más se afectan las mujeres que el hombre. Tanto así que en un momento dado atrás, quizás hace como 20 años atrás, se buscaba muchísimo las diferencias hormonales y el hecho de que quizás esto era inducido por cambios hormonales. Porque sí vemos, por ejemplo, ciertos problemas o ciertos momentos en donde la mujer tiende a... En la adolescencia donde hay cambios hormonales, a veces es que aparece el lupus en las muchachas jóvenes, o después del embarazo, o se exacerba o se pone peor en el embarazo. O sea, sabemos que hay una relación con las hormonas, pero no estamos completamente seguros. En un momento dado, hace 20 y tantos años atrás, se pensaba que las pastillas anticonceptivas, por ejemplo, podían ser detrimentales o malas para las personas con lupus en las mujeres. Ya sabemos que eso no necesariamente es así, especialmente también porque hoy en día la preparación es distinta, hay menos estrógeno o más progesterona. Pero no sabemos exactamente qué es lo que lo causa. Ciertamente, pero sí es más común en la mujer y la incidencia en las comunidades hispanas es mayor que en otras comunidades. Claro, pero también sabemos que las hormonas están muy presentes ahora más que nunca en lo que consumimos. Incluso se cree que a través del plástico que manejamos. Y usted está haciendo una investigación sobre el lupus. ¿Tiene que ver con este aspecto o con algún otro? No, realmente estamos probando medicamentos nuevos y no nuevos. Estamos probando dos medicamentos, uno que no está en el mercado todavía, uno que ya está en el mercado, pero tiene otra indicación y ahora lo estamos probando para ver si controla los síntomas de lupus. Así que promete mucho y esperamos que esto pueda quizás añadir a las herramientas que tenemos de tratamiento para lupus en el futuro. Ciertamente son buenas noticias para el que tenga lupus que a veces puede ser incapacitante, puede ser muy estigmático porque si se presenta ver a colecciones en la cara, en los sitios expuestos. Así que estas son buenas noticias que va a haber posiblemente un nuevo medicamento. ¿Este nuevo medicamento es inyectable? ¿Es de la generación de medicamentos biológicos? Es un medicamento, de hecho ambos son orales, o sea que son pastillas de esta nueva generación de medicamentos que en cierta forma trabajan como un medicamento biológico porque lo que hacen es controlar un aspecto específico o un receptor específico de una célula del sistema inmune, pero no es un biológico porque es una pastilla, es un comprimido. Biológicos le llamamos a los medicamentos que son proteínas vivas o proteínas derivadas de células que inyectamos, pero el efecto es bien parecido a un medicamento biológico porque son moléculas pequeñas que pueden entrar en la célula y bloquear un receptor en particular. Doctor, para el tratamiento de estas condiciones, el lupus incluido, y por el nombre que tiene su centro de investigación, pregunto si también este nuevo acercamiento en tratamiento más completo, o por decirlo así, que incluye otras disciplinas, pues tiene algo que ver también con el factor emocional. Sí, sí, ciertamente lo vemos todo el tiempo, no solamente en lupus, sino en todas estas condiciones autoinmunes. El estrés es bastante detrimental para estas cosas. Se han hecho estudios con lupus específicamente donde se ha visto que en periodos de estrés grandes se exacerba la condición, la gente se pone peor. Por lo tanto, y por eso es que tanto la clínica como el centro de research empiezan con Mindful, ¿verdad? Mindful Romatics y Mindful Medical Research, porque queremos crear esa conciencia en el paciente, de que el paciente no solamente tiene que ser consciente de su salud, en el aspecto de seguir, de ser adherente a su tratamiento, sino de cuidarse bien, de alimentarse bien, de descansar bien, de tratar de manejar el estrés. Difícil vivir sin estrés, ¿verdad? Especialmente hoy en día y con todo lo que nos rodea hoy en día, pero manejarlo de la mejor forma, tratar de descansar, tratar de hacer un poco de ejercicio. Ese tipo de cosas es la que tratamos de trabajar con los pacientes para que se mantengan ciertamente más saludables, porque ciertamente funciona. Pues doctor, bajo estas circunstancias de una pandemia que nos ha impuesto cambios de rutina en absolutamente todos los aspectos de nuestra vida, yo me imagino que todos esos casos se han disparado en su oficina. Sí, y lo vemos mucho, es interesante porque al principio especialmente lo veíamos mucho, aun cuando hablamos con la gente por telemedicina, muchos de los síntomas que se estaban exacerbando, otros no necesariamente, pero ciertamente muchos eran bastante directos o relacionados directamente con la falta de sueño, con el estrés, el hecho de que los pacientes de momento no encontraban cómo seguir su rutina de ejercicio, ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque, y no es que no es imposible, sino que el momento toma un tiempo lo que uno va reajustando, ¿verdad? Su diario vivir para quizás hacer ejercicio en la casa o hacer otra cosa. Nosotros tenemos muchos pacientes que van, por ejemplo, a hacer ejercicio en el agua porque es bueno para las articulaciones. Ya eso no lo podemos hacer, así que hay que buscar alternativas, igual que con los alimentos y demás. La salida al supermercado hoy en día es todo un proceso, así que ha tomado un tiempo en lo que la gente se acostumbra a esta nueva forma de vida y creo que ya estamos viendo muchos de los pacientes ciertamente como caer en tiempo, ¿verdad? Ir reajustándose porque es cuestión de ajustar la rutina para no dejar de hacer las cosas sino hacerlas de forma distinta y protegerse, pero ciertamente es posible. Pues, doctor, queremos hablar también de otras condiciones, ¿verdad? Pero ya nos están llegando preguntas. Me pregunta Alana Rodríguez, ¿cómo trabaja el cannabis medicinal para el tratamiento de enfermedades reumáticas? No sé si eso está dentro de las posibilidades de tratamiento que usted considera. Sí, es una pregunta importantísima porque el cannabis medicinal se está usando muchísimo hoy en día. Y se han hecho, lo difícil del cannabis medicinal es que se popularizó, por decirlo así, mucho antes de que tuviésemos mucha data de estudio. Así que no tenemos mucha data y siempre es la salvedad que yo le hago a los pacientes. No tenemos mucha data de estudio que nos diga cuán beneficioso es para muchas de las condiciones que tratamos. Sí hay data, por ejemplo, con artritis reumatoidea y otras condiciones inflamatorias, lo que se ha visto hasta el momento. Y por eso hago esa salvedad. Hace falta más estudios. Pero hasta el momento no se ha visto que tiene o que afecta el sistema inmune o lo regula de forma importante o significativa como para usarlo como terapia principal para muchas de estas condiciones. Pero, por otro lado, yo, y ahora lo digo yo de forma personal, no le digo a los pacientes que no lo usen tampoco. Porque en algunos casos, para dolor crónico muscular, para relajación, para ansiedad, para la gente que no puede dormir bien, les ayuda como terapia adjunta, adyuvante, ¿verdad? En conjunto con los otros medicamentos que usamos. Y lo importante es que yo le contestaría a todas las personas que quieran tratar este tipo de cosas, que lo consulten con su médico. Porque siempre hay que buscar, como cualquier otra terapia, todo tiene sus beneficios y sus posibles efectos secundarios. Y es importante, entonces, con qué se combina, el grupo de edad que se le prescribe, qué se le prescribe. No es tan fácil como ir a una clínica y buscar algo y intentar. Claro. Hablando de tratamientos, usted ahorita habló de algunos. Me pregunta Olga Rosa por la persona que utiliza UMIDA. ¿Para qué se utiliza, doctor? Y me imagino que estará preguntando si hay algún cambio respecto al medicamento o alguna combinación de tratamiento con algún otro. Sí. El UMIDA es uno de los medicamentos biológicos que usamos hace mucho tiempo. Fue uno de los primeros que salió, si no me equivoco, se aprobó en el 2003. O sea, que llevaban muchos años usando UMIDA. Es un biológico que funciona muy bien. Tiene múltiples indicaciones, si no me equivoco, como siete. Incluyendo artritis reumatoidea, artritis psoriásica. Son muchas. Se usa en niños, se usa en adultos. Se usa para condiciones gastrointestinales autoinmunes también. Es un medicamento que no sé realmente qué la motivó a preguntar, pero sí le voy a adelantar que es un medicamento que si le está controlando su condición bien, porque usualmente funciona muy bien, no lo debe parar por miedo al COVID, debe continuarlo. Pero tiene muchos usos y ciertamente hay, de hecho, medicamentos parecidos y moléculas quizás un poquito distintas que se están creando, que estamos también estudiando en estos momentos. Doctor, también me pregunta María Santiago sobre tratamientos para la osteoporosis. Y ahí quizás, la osteoporosis quizás no se ha movido tan rápido como otras condiciones autoinmunes inflamatorias, pero sí tenemos medicamentos relativamente nuevos, especialmente para la osteoporosis más severa, cuando el hueso está bien frágil, cuando la gente está a mayor riesgo de fractura o cuando tienen fracturas de fragilidad por la osteoporosis. Tenemos medicamentos nuevos que le podemos ofrecer, tenemos medicamentos nuevos que estamos estudiando. Bueno, realmente nuevos no, como mencioné anteriormente, estamos estudiando un dispositivo nuevo para un medicamento de los más nuevos, pero que ya llevan en el mercado unos años. O sea que sí hay, sí tenemos hoy en día muchos más tratamientos para que mantener el hueso saludable y más importante para evitar fracturas, una fractura de cadera, por ejemplo, puede traer muchas otras consecuencias de salud que pueden ser devastadoras. También tengo varias preguntas sobre el lupus, regreso a ese tema ya muy en breve, pero me pregunta Jackie Domínguez, ¿qué medicamento puede utilizar para aliviar el dolor de artritis? Claro, nuestra intención, ¿verdad?, no era convertir esto en esa dinámica de recomendación, pero quizás pues hayan medicamentos nuevos, doctor, en el mercado. Sí, ciertamente hay, y lo complicado de esa pregunta es que, como mencionaba anteriormente, son tantos los tipos de artritis, y cada una no necesariamente va a usar lo mismo, y no todas las personas, y tenemos realmente muchos tipos de tratamiento porque no todo el mundo responde al mismo tipo de medicamento, por eso para artritis reumatoidea tenemos muchos, para artritis psoriásica tenemos otros, algunos son parecidos, otros son distintos, o sea que, y si tratamos algo mecánico como la osteoartritis, se trata de una forma bien distinta, o sea que es imposible decir esto, un medicamento o el otro, porque son muchos y habría que evaluar qué tipo de artritis es antes de hacer la recomendación. Doctora Zuli Castillo, ya regresando al tema del lupus, es una de esas mujeres que tiene lupus a partir de su primer embarazo hace 23 años, con dolor intenso articular e inflamación, en su segundo embarazo hace 4 años, también tiene problemas en la piel y el cuero cabelludo, o sea que se puede agravar el lupus a través de la vida. Sí, sí, desafortunadamente sí, a veces con los embarazos se acerva y con el tiempo, y eso varía mucho, y eso es lo complicado del lupus, el lupus, el espectro de manifestaciones es bien amplio, hay personas que solamente le dan la piel, las articulaciones y es bastante leve, hay gente que le dan la piel, las articulaciones, el pulmón, el corazón, la vasculatura, o sea que cada caso hay que evaluarlo de forma individual, lo importante es, especialmente en piel, cada día quizás no hay tantos tratamientos disponibles como para artritis reumatoidea, como para poner algo de ejemplo, pero sí hay medicamentos que usamos, hay muchas más cosas hoy en día que las que teníamos hace 15, 20 años atrás, y por lo general los pacientes de lupus los podemos controlar bastante bien, para que, porque lo importante, no son condiciones que podamos curar, como la diabetes, como la hipertensión, siempre lo vamos a tener que tratar, pero lo que buscamos es tratarlo de forma tal que el paciente sienta que no tenga síntomas, o sea que esté en remisión, lo que llamamos remisión clínica, que lo que significa es que el paciente no tenga síntomas, no le duela sus articulaciones, su piel esté limpia, esté bien, claro, y eso envuelve muchas cosas, y como mencioné anteriormente, hay que tomar cada caso en particular, pero sí tenemos muchos tratamientos disponibles, y como hablábamos hace un ratito, estamos estudiando nuevas cosas, que precisamente estamos probando, para ver si manejamos las manifestaciones en piel, en articulaciones y las otras cosas. Ya que menciona articulaciones, Zuli Castillo pregunta si el lupus causa deformaciones articulares, y yo le voy a añadir, como consecuencia si una persona con lupus, pudiera entonces tener otras condiciones reumáticas, que sí le causen esa deformación. Sí, excelente pregunta también, no es tan fácil de contestar, por lo general, porque son condiciones complejas, por lo general, la artritis del lupus, es una artritis que no deforma, ¿ok? O sea que la gran mayoría de la gente, pueden tener mucha limitación en función, si las articulaciones están hinchadas, pero no destruye la articulación. En algunos casos, puede hacer, que los ligamentos y los tendones, se pongan más laxos, se estiren más, y entonces la articulación se puede deformar, pero usualmente no, y es porque está como suelta, por decirlo de esa forma, para que la gente nos entienda, pero no necesariamente interfiere mucho con la función, versus, por ejemplo, una artritis reumatoidea, una artritis psoriásica, especialmente reumatoidea, en donde la inflamación persistente, se va a comer la articulación, por decirlo así, va a causar daño de erosión en el hueso, y hace que la estructura se deforme, y ya esa deformidad es irreversible. Es un proceso distinto. Ahora, sí puede ocurrir que hay gente que, y a veces la gente dice, tengo, o me descantificaron de artritis reumatoidea y lupus, y realmente, no necesariamente es así, sino que alguna gente, desarrolla un síndrome, de tejido conectivo mixto, o no diferenciado, en donde tienen características, o síntomas de artritis reumatoidea, de lupus y anticuerpo de ambas cosas, y a veces son dos o tres condiciones, por decirlo así, en una, y a eso entonces le llamamos, de solo el tejido conectivo mixto, o no diferenciado, y ya ahí entonces lo tratamos de forma un poquito distinta. Y me imagino que será un caso, quizás incluso hasta degenerativo, y progresivo. Y son quizás, los casos quizás más retantes, afortunadamente, son cosas muy raras, y no ocurren mucho. A veces la gente habla de que quizás tenga, o pienso, o alguien piensa que tengo artritis reumatoidea, y tengo lupus, porque salen algunas pruebas, serológicas o de sangre positiva, o en plungana, un factor reumatoideo, pero eso no necesariamente implica, o quiere decir que el paciente tenga las dos cosas, sino que tiene los anticuerpos. El diagnóstico lo hacemos, haciendo, mirando la clínica, mirando las manifestaciones, mirándose erosiones o no, daños, ese tipo de cosas, y entonces tomamos una decisión, y hacemos un diagnóstico bien hecho. Pues, doctor, tenemos tantas preguntas, voy a tratar de, por lo menos, agrupar algunas de ellas. Hay varias en torno a cómo participar del estudio que usted anunció al principio, y también el link que dio para el censo. ¿Para dónde se puede comunicar el que quizás quiera participar de los estudios que usted realiza en su clínica, y también formar parte del censo? El censo, el link del censo específico no lo tengo a la mano, pero si el de la fundación, y si entran a la página de Facebook de la fundación, o a la página, o el website, lo van a encontrar que es www.fundacionfer.org. Fundación Fer es Fundación de Enfermedades Reumáticas, la de Puerto Rico. Exacto, Fundación Puerto Riqueña de Enfermedades Reumáticas. Y, para tener más información sobre la fundación, o si no consiguen el, les voy a dar el número también de la fundación, que es 787-717-1030. Y lo voy a corroborar porque a veces lo digo y... Yo espero que usted disponga de bastante tiempo, doctor, porque la producción me sigue enviando, porque por alguna razón yo desde el celular no puedo ver las preguntas, quizás porque lo tengo en vivo, pero me siguen llegando preguntas del público, muchas de ellas sobre tratamiento, pero adelante, ya encontró el teléfono. Sí, ese es el teléfono, 787-717-1030-1030. Este es la fundación y también nuestra directora ejecutiva, que es la que lo contesta, le puede dar información sobre el censo. Para los estudios clínicos que están haciendo, se pueden contactar directamente con nuestro centro, que es el 787-765-934. Le voy a dar otro teléfono que es un poquito más directo también del centro, porque nuestro cuadro de teléfono ha estado, a pesar de que son cuatro líneas, ha estado bastante ocupado en estos días. Y sobre todo porque están haciendo telemedicina, ustedes también, que quizás utilizan esas facilidades que tienen aquí. estamos hablando de claveses de telemedicina con... Bueno, también tengo preguntas, doctor, de colegas suyos desde Colombia. No sé si quiere escucharla, lo que aparece el otro número. El doctor Bermud dice, ¿cuál es el medicamento más efectivo que se maneja del lupus en Estados Unidos? Porque él está en Colombia. Quizás para comparar, o para tener acceso a ese otro medicamento. En Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos y acá, ¿verdad? Porque seguimos, estamos regulados por el FDA. Muchos de los medicamentos que seguimos usando son los mismos que se usan en Latinoamérica, en toda Latinoamérica. ¿Verdad? Cosas como dice el CEPT, el Muran, que son inmunosupresivos, que son en pastillas, que se han usado por mucho tiempo. Se sigue usando en algunos casos el Citoxan, que también es un medicamento que él debe conocer bien porque se usa, pero se ha usado por muchos años. Ya cuando pasamos a medicamentos más nuevos, medicamentos biológicos, tenemos Benlista, que es un medicamento, o Belimumab, que es un medicamento que bloquea, un anti-BAS, como le llamamos, bloquea un receptor de las células B. es el primer biológico que se aprueba para lupus, ¿verdad? Las manifestaciones de lupus, pero no para riñón, solamente para otras manifestaciones, excluyendo riñón y manifestaciones neurológicas. También estamos usando, y esto se usa de forma, no tiene esa indicación del FDA, pero en reumatología que hay muchas cosas complicadas, siempre hemos usado cosas que nosotros le llamamos off-lavor, ¿verdad? Que no necesariamente tan indicadas. Cosas como rituximab o rituxan, es otro medicamento que hace una depresión o un depletion de las células B, que aunque no está indicado para lupus, sí se ha estudiado, y nos ayuda a controlar mucho las manifestaciones. Y como decía, hay otros medicamentos, bloqueadores de interlupina 17, algunos de los bloqueadores de las enzimas de Jack, medicamentos que interfieren con interferón, que son los que estamos estudiando en estos momentos, pero que estemos usando más el Belimumab o el Benlista, que es el nombre comercial, pero el nombre científico es Belimumab, y el rituximab, que es un medicamento que, a pesar de que no tiene la indicación por la FDA, pero a veces también lo usamos en algunos casos en particular. Pues doctor, tenemos a muchas personas con distintas condiciones en tratamiento, preguntando específicamente sobre el medicamento que están consumiendo, pero quería hablar un poco, porque han surgido varias preguntas sobre este tema, lo que conocemos comúnmente como gotas, y conozco a muchas personas que se les dispara, sobre todo en ciertas épocas del año, donde hay un alto consumo quizás de alcohol o de sal, etcétera, ¿qué funciona para manejar el dolor que produce esa condición? Es la pregunta de Ali Vélez Vélez. Importante, porque la gota es algo que quizás no hablamos mucho de ello, y la gente no tiende a, y quizás no vemos tantos pacientes como podríamos verlos, porque la gente los tiende a ver como algo episodico, porque no es un ataque de gota, y puede que uno esté tres o cuatro días que no se pueda mover, porque cuando hay inflamación de gota, y la gota ocurre porque hay aumento en el ácido úrico en la sangre, y cuando es mucho en la sangre, se satura, se cristaliza, y se concentra en la articulación, y causa un ataque exquisito, el dolor es bien fuerte, y es bien agudo, puede estar ahí dos o tres días y se va, y algunas personas a veces tienen un ataque hoy, y no tienen otro hasta el próximo año, y solamente tratamos el ataque de gota, o si es una articulación que podemos inyectar, la inyectamos, si tenemos otras cosas como la colchicina, podemos usar antiinflamatorios no esteroidales, en algunos casos usamos hasta esteroides, cortisona, corticoesteroides, hay varias cosas que sí podemos usar para la gota, ahora lo importante de la gota, es que cuando los ataques son recurrentes, o son muy seguidos, por ejemplo alguien que le da un ataque al mes, ahí tenemos que ver si el ácido úrico realmente está elevado, buscar medicamentos que existen, para bajar el ácido úrico, y tratar de evitar que esto se convierta en algo muy repetitivo, porque la gota, como cualquier otra inflamación persistente, puede hacer que se dañe la articulación, y produce también los famosos tofos, o unos nódulos de ácido úrico, que se acumulan en la piel, en las articulaciones y las pueden destruir, y también hay medicamentos nuevos, hay medicamentos intravenosos, que es el primer medicamento que se conoce, que puede disolver esos tofos, aún en gente que tiene lo que llamamos gota crónica recurrente, así que hay varias alternativas, ya no tenemos que depender solamente de la dieta, que es importante, pero en algunas personas que producen el ácido úrico, no importa lo que coman, hay que buscar otras cosas, hay que ciertamente ayudarlos con otras cosas, alguna gente no lo elimina bien por el riñón también, así que tenemos que estudiar todas esas cosas, y hacer un tratamiento específico para el paciente. Michelle Rodríguez pregunta, ¿por qué no puede controlar los brotes de psoriasis? La psoriasis como todas las... Si tenemos al doctor todavía en conexión, me siguen llegando preguntas. Me oye. Yo estoy por aquí, no sé si todavía estamos conectados, me dice la producción, esas son las cosas que pasan, ¿verdad? Seguimos en vivo, estamos, si usted acaba de sintonizar, esto ha sido una transmisión más larga de lo normal, para lo que hacemos nosotros acá, porque el doctor ha accedido gustosamente a contestar las preguntas del público, y siguen llegando, y siguen llegando, doctor, porque hay muchas personas con condiciones reumáticas, que van desde el lupus hasta la gota, que fue lo más reciente que hablamos, y todos conocemos, tenemos algún familiar que tiene algunas de estas condiciones, usted además, dirige un centro de investigación, lo mencionó, y ha continuado dando el servicio, y ese centro tiene también lo más reciente en medicamentos, así que no sé en qué pregunta nos quedamos, pero sí había una que preguntaba, creo que fue Michelle Rodríguez, sobre por qué no puede controlar los brotes de psoriasis. Y ese no lo había contestado, y antes de pasar allá, para que no se me vaya a olvidar, porque ya conseguí el teléfono específico que les quería dar, para el centro de investigación, les había mencionado el 765-9034, que es el teléfono general, y ahí pueden marcar la extensión 26, o 27, o 28, pero también tenemos un teléfono directo, que es el 787-397-3739, que es un teléfono aparte para investigación nada más, que también ahí la gente se puede comunicar, o hasta, ese es un celular, ahí pueden enviar un texto si quieren. Psoriasis, la psoriasis es otra condición autoinmune, que en algunos casos se limita la piel, en otros casos ataca la articulación. Es muy fácil, no voy a decir que es fácil, no es fácil controlar la psoriasis, pero tiene, hay muchos médicos, tenemos muchas opciones de tratamiento para la psoriasis hoy en día, para la artritis psoriásica, y muchos de ellos funcionan de forma espectacular. Hemos visto pacientes que tienen lesiones de psoriasis, básicamente en todo su cuerpo. Nosotros a veces lo miramos por porcentaje de cubierta, hay gente que hemos visto que tienen casi un 80% de su cuerpo, cubierto de psoriasis, y los hemos visto tener su piel limpia, completamente limpia en 3 o 4 semanas, en el tratamiento, o en el tratamiento adecuado. Hay varias opciones de tratamiento. Lo que yo le diría a esa persona que pregunta, es que vaya a un dermatólogo, si es solamente la psoriasis, si tiene dolores de articulaciones, también los reumatólogos la podemos ver. Los tratamientos, lo bueno de esto es que los tratamientos, si tiene psoriasis y tiene artritis psoriásica, los tratamientos que usamos hoy en día, casi todos, no todos, pero casi todos, atienden las dos cosas. O sea, que una vez la piel, las lesiones se van, la artritis también se va. Entonces, ya no tenemos que usar tantas cosas, a veces con un solo tratamiento, especialmente los biológicos nuevos, que funcionan realmente espectacular, son de las cosas más dramáticas que hemos visto en los últimos años. Los pacientes logran volver a tener una calidad de vida de vuelta a lo que era cuando no tenían psoriasis, porque aunque la gente quizás no lo entienda, la psoriasis puede ser incapacitante, porque las lesiones son muchas, y a veces se ven de una forma distinta, la gente que no sabe lo que es, no se confunde, puede pensar que es algo contagioso, y es algo que estéticamente la gente no, o sea, le da mucho trabajo aceptar que tienen estas lesiones, así que es difícil vivir con psoriasis si no está controlada, pero hay muchos tratamientos buenos, y lo importante es que si no ha visto un dermatólogo, lo vea, si tiene problemas, como dije anteriormente, las articulaciones, pues también puede ver un remoto. Doctor, hay muchas personas preguntando, si usted obviamente se han ido conectando, ¿verdad? Si usted tiene oficinas abiertas, y si todavía acepta nuevos pacientes, porque muchos médicos ya tienen, y sobre todo ahora, ¿verdad? Que hay que atender por cita, y dejar espacio entre las personas, quizás no tengan espacio. Sí, yo creo que esa es la pregunta más difícil de toda la noche, y es porque realmente ese es mi problema, ¿verdad? Yo tengo una práctica hace muchos años, yo hasta hace muy poco le decía a todo el mundo que no estoy viendo pacientes nuevos, porque no tengo dónde ponerlos. Ahora la cosa está un poquito más compleja, porque, precisamente por la situación, ¿verdad? estamos viendo muchos pacientes por telemedicina, pacientes nuevos por telemedicina, a veces pueden ver, a veces no, por ejemplo, una lesión de psoriasis no se puede evaluar bien por cámara necesariamente. No les voy a decir que no llamen, porque sí tenemos opciones, a veces podemos acomodar algunos pacientes nuevos. y estoy hablando con uno, quizás con dos reumatólogos nuevos que se van a unir a la clínica, porque tenemos el espacio. Y de hecho, hay una colega reumatóloga con la que estamos trabajando, que estábamos a punto de abrir una clínica para ella, y tuvimos que reestructurar todo lo que hacemos por el COVID, pero eso no quiere decir que no lo vayamos a hacer pronto, igual que tenemos otra persona que posiblemente esté regresando de Estados Unidos para acá a finales de verano, cuando pase esto un poquito, que también íbamos a abrir una clínica nueva para pacientes en junio, y también se nos ha atrasado un poco, pero sí le podría decir a la gente que lo que estamos haciendo es apuntando sus teléfonos, y viendo sus referidos, y cuál es su condición, y si nos dan un poquito de tiempo, quizás podemos empezar a verlos poco a poco, o a buscarles a alguien dentro de nuestra clínica que los vea en un futuro no muy lejano. Doctor, ¿la artritis reumatoide tiene brotes en lapsos de tiempos de inflamación? Eso lo pregunta Pamela de Corres. Sí, muchas de estas condiciones, y como hablábamos anteriormente, que se pueden afectar con muchas cosas, el estrés y demás, a veces los síntomas suben y bajan, ¿verdad? A veces uno está muy bien, y está bien por un tiempo, y el medicamento está funcionando bien, a veces el medicamento deja de funcionar, y de momento entonces ya uno tiene un brote, y hay que evaluar qué es lo que pasó. Si es el medicamento que pensamos que no está funcionando, ahí es que buscamos una terapia nueva, y por eso seguimos buscando terapias nuevas, porque esto ocurre. El sistema inmune a veces uno lo bloquea por este lado, y hace así y se va por acá. Entonces tenemos que bloquear en el otro lado, y por eso tenemos muchas varias opciones de tratamiento, pero lo importante es el seguimiento, ver qué es lo que está pasando, y buscar alternativas nuevas. Pues déjame ver si puedo seguir colando otras. ¿Por qué le vuelven a salir las erupciones en la piel, aun cuando hacía tiempo que estaban sanadas, y el dolor ahora se acreciente? Esa pregunta es de Monín Velázquez. Eso yo la mayoría son mujeres las que están escribiendo. Sí, sí. Y es lo que, precisamente va por la misma línea. O sea, si la condición puede estar controlada por mucho tiempo, y eso es lo que pasa, el medicamento puede dejar de trabajar, o a veces hace falta que le demos una ayuda con otro medicamento, y a veces hacemos combinación de tratamientos para que entonces esté mejor controlado y evitar esas exacerbaciones, esos brotes, ya sea de la piel o sea de las articulaciones, porque muchas veces vienen acompañados. Cuando la piel, hay un brote de piel, o la piel se exacerba, entonces también las articulaciones, y por eso aumenta el dolor. Aunque las lesiones de por sí a veces pueden ser dolorosas, pero en ese es el momento de uno evaluar si el medicamento está trabajando, si se está usando de la forma correcta, o sea, si a veces hay que cambiar la frecuencia del medicamento, a veces podemos, dependiendo del medicamento, jugar con eso, con dosis o frecuencia, para controlar mejor la piel en un momento dado, o sea, algo pasando. O sea, que hay muchas opciones. Lo importante es que hay, lo bueno es que hay opciones de tratamiento. Me pregunta Ana Model, ¿por qué regularmente recetan tramadol para el lupus y también para la crisis reumatoidea? Ok, el tramadol es realmente tratamiento adyuvante o tratamiento para dolor nada más, pero no es tratamiento de artritis, reumatoidea, ni de lupus, realmente. Se está tratando el síntoma, no la condición. Exacto. El tramadol realmente se usa para tratar el dolor fuerte, porque es casi como un opioide, ¿verdad? Y se usa para tratar el dolor fuerte si nada más lo está, si nada más está ayudando, pero no trata realmente la condición. En muchas ocasiones, por ejemplo, se usa ese tipo de medicamentos para alguien que tiene una lesión de espalda o lesión de rodilla, que no se, que ya vamos a, para darle un ejemplo quizás más fácil, una rodilla que necesita reemplazo, porque ya la articulación está dañada. Esa rodilla siempre va a doler. El paciente puede tener lupus o no, o puede tener artritis reumatoidea o no, pero esa rodilla, si ya está dañada, ese dolor le llamamos dolor mecánico, porque no es de la inflamación. Es un dolor que está ahí, porque esa rodilla, vamos a decir, quizás está hueso con hueso. Así que ese dolor, cuando uno camina, va a doler siempre. Si ese dolor no lo controlan otras cosas más simples, como un antiinflamatorio no esteroidal, un profén, un tilenol, pues entonces a veces se usa un tramadol que es más fuerte para el dolor. Pero se usa para el dolor, no para tratar la artritis, ni para tratar el dolor. Claro, por eso es que él señala que se va indistintamente para esas dos condiciones. Maritza Lajara pregunta, y creo que esto es fundamental, porque la mayoría tiene, de los que han estado escribiendo, tienen algunas de estas condiciones y saben del tema. pero ¿cómo sé si yo tengo alguna condición reumática? Y eso es lo que ella pregunta. ¿Cómo se detecta y se sabe si uno tiene algunas de estas condiciones? Sí, igualmente es una pregunta difícil porque, primero, por la gran variedad de cosas que tratamos, que se parecen, y todas envuelven dolor y rigidez en las articulaciones, ¿verdad? y a veces cansancio y ese tipo de cosas. Lo que yo recomiendo es que vaya primero a su médico primario, le hable de sus síntomas. El médico primario está capacitado para poder hacer un buen cernimiento de los síntomas y ver si esto parece una artritis inflamatoria o no, si parece un grupo o no, hacerle las pruebas primero de cernimiento y usualmente con eso se hace un referido al reumatólogo, ¿verdad? Ya si es necesario porque en algunas cosas neurológicas pueden tener síntomas parecidos, algunas cosas metabólicas, incluyendo diabetes y tiroides, pueden tener síntomas parecidos a veces. Por eso es importante a veces entrar e ir primero a su médico primario que le haga un buen cernimiento de los síntomas, de los signos, haga los laboratorios y si parece una artritis reumatoidea o un lupo, hay una sospecha, entonces esos pacientes ya los vemos y hacemos el resto de los estudios más complejos para hacer el diagnóstico. Usted ha señalado desde el principio, ¿verdad? Que son condiciones autoinmunes, pero ¿hay algún factor genético donde quizás esa misma reacción la han tenido otros miembros de la familia? Sí, sí, ciertamente. No es algo que ninguna de estas cosas podemos decir que se heredan, aunque a veces vemos papás e hijos con la misma condición, pero sí sabemos que en algunos casos, en algunas condiciones, la artritis reumatoidea, por ejemplo, ya sabemos que hay unos genes específicos que predisponen a tener la condición. Uno puede tener la predisposición genética y si uno se expone a algo en particular, ese detonante que pueden ser distintas cosas, es lo que entonces hace que la condición se desarrolle, pero ya uno puede tener esa predisposición para lupus o para artritis reumatoidea o para alguna de las pasculitis. Cuando hablábamos anteriormente de Kawasaki y el COVID, que es lo que pasó hace unos años atrás con el chikungunya, la gente que está, que causaba desataba una artritis, alguna gente que está predispuesta genéticamente adquieren un virus o algo en la alimentación o en el ambiente que hace que entonces se desarrolle una condición como esta. O sea, que es, podríamos quizás llegar a la conclusión o a la sospecha de que en medio de esta pandemia podrían haber muchos más casos de estas condiciones autoinmunes, alguna de ellas de las que usted ha hablado. posible. Si es posible. Doctor, pregunta Pamela de Torres el medicamento Plaquenil si es efectivo para la artritis reumatoidea y muy importante si interactúa con la condición de hipertensión arterial porque sabemos que se utiliza también para problemas cardiovasculares. El Plaquenil se usa muchísimo y ha sido un medicamento que ha hecho mucha noticia con el COVID porque se formó también es otro de esos medicamentos que usamos para lupus especialmente básicamente todos los pacientes o casi todos los pacientes de lupus están en Plaquenil porque es muy bueno para tratar muchas cosas en lupus pero también lo usamos para artritis reumatoidea es un medicamento bien interesante porque es un medicamento que lleva mucho tiempo en el mundo es un antimalaria de origen se creó para tratar la malaria Caramba pensé que era un antiplaquetario no es un antimalaria el Plaquenil es el que está desde la década de los 30 exacto que es el que lo usamos para lupus se usa para prevenir la malaria es el que causó mucho revuelo cuando el presidente Trump dijo que iba a ser el tratamiento mejor para COVID que realmente no terminó siendo así aunque hay protocolos que todavía lo están usando en combinación con otras cosas tiene propiedades antibacterianas por decirlo así porque sí se usa para malaria es un buen antiinflamatorio no debe subir la presión no es una de las cosas que nos preocupa el Plaquenil es un medicamento que se tolera muy bien usualmente lo que revisamos es la visión porque se han reportado aunque raro casos de retinopatía lo que le pedimos a los pacientes es que se chequeen la vista cada 6 meses cuando están en medicamento pero ha habido casos donde se afecta la presión arterial no lo que pasó lo que en las investigaciones iniciales hubo un vínculo quizás ahí es que viene la confusión de la mía también hubo un vínculo de el uso de este medicamento y después arritmias y condiciones cardíacas y lo que ocurre es lo siguiente este medicamento puede afectar el corazón cambiando aumentando lo que se llama el segmento QT que es la conducción eléctrica del corazón que es lo que hace el corazón bombea usualmente cuando uno usa plaquenil solo ese efecto es mínimo o no es algo que nos preocupa mucho ahora los protocolos iniciales para COVID incluían el uso de acitromicina o citromax con plaquenil citromax tiene el mismo efecto entonces al usar citromax y plaquenil en combinación ese posible efecto en la prolongación o el que es la afectación del ritmo cardíaco se potencia se duplica y entonces ahí es que empezaron a haber casos realmente de problemas cardiovasculares con la combinación más que nada con la combinación de plaquenil y citromax porque nosotros usamos plaquenil todo el tiempo y no es algo que realmente vemos es un problema común realmente yo nunca he visto en 20 años problemas de plaquenil con corazón pero al combinarlos con citromax es otra cosa es lo que mencionaba anteriormente para tratarlo de lo que hablábamos cuando hablábamos de cannabis cuando uno va a añadir un medicamento nuevo y lo va a combinar con otra cosa siempre hay que tener mucho cuidado claro doctor y sobre todo porque estamos hablando de que también está la presencia de un virus que todavía no conocemos bien cómo interactúa con el cuerpo humano y mucho menos frente a estos medicamentos correcto pues tengo el virus también ha traído en algunos casos otros problemas calivasculares trombo por ejemplo y es algo que todavía no entendemos por qué pasa claro que sí pero sé que estar todo el tiempo realizando estudios como el que usted señala que se está haciendo con el plaquenil combinándolo con otros medicamentos pregunta Omaris Padilla tiene un diagnóstico de lupus casi todas las que han escrito sobre lupus son mujeres también sistémicos incompletos y le puede explicar un poco por qué sucede eso y donde más dolor le da es en las rodillas al punto que no puede caminar sí y lo que ocurre cuando la gente habla de lupus incompleto es que el lupus es como decía una cuestión bien compleja buscamos para hacer el diagnóstico como 11 criterios esos criterios incluyen criterios clínicos como la artritis problemas de piel problemas de pulmón corazón riñón neurológico pero también incluyen laboratorios como la presencia de un anal positivo la presencia de otros anticuerpos como el anti-DNA y para hacer el diagnóstico muchas veces estamos buscando que existan por lo menos 4 de estos 11 criterios estén presentes a veces la persona tiene 3 criterios y no tiene el cuarto y hablamos de un lupus incompleto eso no quiere decir que la persona no tenga lupus o no vaya a desarrollar lupus estas personas que tienen estos que llamamos incompletos hay que seguirlos de cerca y pueden tener una artritis persistente en ocasiones hay que tratarlos como si tuvieran lupus dependiendo cuáles sean esos criterios que estén y por eso a veces se llama incompleto o sea que se vuelve eso es un caso que quizás no son los más comunes pero puede pasar y es un poquito complicado y ahí hay que buscar qué es lo que está activo en el momento si es la artritis y tratarla porque si tienen una artritis que le afecta sus rodillas y no puede caminar entonces el tratamiento hay que enfocarlo en ese aspecto para que porque la meta es que el paciente la persona que padezca pueda superar eso y ser funcional y caminar sin dolor Gracias doctor por haber dirigido haber contestado todas las preguntas que nos han hecho preguntas específicas no muchos médicos entran en ese tipo de explicación porque pues ciertamente a veces cada caso es tan particular como el cuerpo humano pero me siguen preguntando por el teléfono de su oficina y por la posible participación si queremos cerrar con eso antes de destruir el programa Les repito el teléfono de su oficina 787-765-9034 y el de investigación directamente el 787-7 no, 387-3739 387-3739 Les adelanto porque a veces puede ser que como tenemos usualmente un volumen de llamadas grande tenemos un cuadro telefónico tienen que ser un poquito pacientes y escuchar las instrucciones porque hay tres áreas distintas en el cuadro donde se pueden dejar mensajes en el área clínica en el área de enfermería o en el área de investigación para cita déjenlas en el área clínica y eventualmente les vamos a ir contestando quizás no el mismo día pero les vamos a ir contestando su llamado igual que también pueden entrar en las redes sociales y el cuadro está muy fuerte y nos pueden enviar un mensaje por Messenger por Facebook la página de la oficina si ponen sus dos raíces la van a encontrar y también estamos contestando eso de la mejor manera que podamos que bien pues entonces si llegan preguntas posteriores también las vamos a dirigir allá para que usted pueda ayudar a público que nos está escribiendo de distintos países de América Latina así que pues ha viajado bastante la información y que bueno porque doctor quizás con toda esta información podemos mejorar la calidad de vida de muchas personas en el mundo habla hispano muchísimas gracias doctor por su tiempo por el detalle por la atención y por siempre estar disponible para las revistas de medicina y salud pública muchísimas gracias y al público le vamos a decir que nosotros le traemos muchas entrevistas con especialistas e investigadores porque en Puerto Rico se está haciendo ciencia se hace investigación todos los días y de aquí descubrimos y contribuimos y aportamos a la salud y a la ciencia del mundo entero así que muchísimas gracias para saber más sobre esos temas síganos en todas las redes sociales bajo arroba revista msp y también puede escuchar esta entrevista de nuevo la puede compartir en el podcast que subimos a SoundCloud será hasta una próxima ocasión muchísimas gracias doctor buenas noches y a todos los que nos acompañaron también muchas gracias hasta pronto buena noche a todos y a todos los que nos acompañaron 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 CC por Antarctica Films Argentina